Hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con esta estupenda actriz, escritora, productora, una mujer sin duda muy talentosa, sobre todo muy apasionada por lo que hace. Es Tiare Escanda y mi querida Tiare, siempre es un gusto conversar contigo en este espacio. Bienvenida de nueva cuenta, ¿eh? ¿Cómo estás? Javier, muchas gracias. Me encanta platicar contigo. Igualmente, Tiare. Todo bien. Todo bien. Ya lo veo, ya lo leo, ya lo veo, va a ser más adelante, pero por lo pronto ya lo leo, ¿no? Parece que todo se está acomodando, los astros se están acomodando para por fin poder ver como un hecho. Este proyecto del cual ya habíamos hablado, Tiare, no sé si recuerdas. Sí, a mí se me hace que me trajiste suerte, Javier. Eso me da mucho gusto escucharlo, Tiare. Una vibra y sí sucedió. Háblame, por favor, háblale al público, por favor, de ahí te encargo. Pues mira, puedo hablar poco de ahí te encargo, porque como sabes, pues todavía falta un ratito para que sea una producción. Sí. Ahorita está todavía en una fase de correcciones al guión y demás, pero lo que puedo sí es contarles que ahí te encargo es parte de este sueño grande que ya llevo varios años anhelando, que es convertirme formalmente en escritora. Me llevo preparando muchos años y tal, y he hecho mis espectáculos de cabaret y demás, pero por fin me animé a buscar a Leonardo Simbrón y a Mónica Vargas de Trasciente Films, que se han portado generosísimos conmigo. Y entonces llegué a decirle a Leo, hace ya como un año y medio, oye, Leo, quiero profesionalizarme como escritora, quiero empezar a vender mis trabajos como escritora. Y confió en mí, leyó algunas de las cosas que había escrito, y me encargó un primer guión, que es este que ahora se llama, ahí te encargo, que es una idea original de Leo Simbrón, que para decirle al público más o menos quién es, porque él no es actor, es productor, él es el productor de nosotros los nobles y de Club de Cuervos, entre otras cosas. Ya con eso, ¿no? Sí, entonces, bueno, además de ser un talentoso productor, que es alguien muy, pues muy formal, muy respetado en la industria, y para mí fue muy halagado que confía en mí, que le gustara lo que escribo. Entonces, bueno, esta es una historia de él, me encargó que le escribiera el guión, lo desarrollamos juntos, y luego, bueno, pues armó esta buena noticia de que a Netflix le interesó, y que va a ser una de las, de los Netflix Originals para 2020. Entonces, ahorita, pues estamos, te digo, en esta fase de hacer correcciones al guión, que aparte, muy interesante, Javier, porque el tipo de notas que nos han dado, son como muy modernas, como que sí entiendes por qué Netflix se ha empoderado de la manera que lo ha hecho, como que sí están muy en sintonía con los nuevos tiempos. Interesante. Y eso es muy interesante. Sí, interesante. Imagino que también es alentador para ti, creativamente, ¿no? Esta posibilidad de trabajar en una plataforma que te permite hacer lo que estás haciendo, escribir lo que estás escribiendo, y decir lo que quieres decir, ¿no? De esta manera que tú comentas, tan amplia, ¿no? Tan actualizada, tan moderna, ¿no? Claro, con libertad. Así es. Con libertad, justo porque al no ser a lo mejor un canal abierto o así, pues no tienen esta cosa medio moralina que tienen en otras cadenas, ¿no? Es una película, ¿verdad, Tiare? ¿Y así la pensaste desde un principio? Sí, te digo que en realidad esto es una idea de Leo y una película que Leo quería hacer y me invitó como guionista. Claro, una guionista que afortunadamente es muy escuchada y puedo ser creativa y lo estamos construyendo juntos. Pero es una idea original de Leo Simbron. ¿Actuarás también en la película? Yo creo que no. No veo por ahora que haya un personaje como para mí. Y lo otro muy lindo es que también, pues a lo que más energía le he estado poniendo últimamente es justo a mi escritora. Entonces tengo varios proyectos míos que también estoy moviendo por ahí, que ya han respetado interés. Entonces, bueno, espero que a mediano plazo te pueda yo contar de algún proyecto que sea original mío, que también estemos ya desarrollando y seguramente algunos te harán con Leo porque ya estamos haciendo muy buen equipo. O sea, estás escribiendo para televisión y para cine, ¿no? ¿No estás pensando o no pensabas también escribir una especie como de novela, de relato, de ensayo? Yo qué sé, un libro. No, creo que ser novelista no está como en mis planes. Ni siquiera sé si yo tengo esa habilidad porque es como otra manera de entender el mundo y otra manera de narrar, ¿no? Entonces yo supongo que por ser actriz me fluyen más fácilmente los diálogos en la cabeza. ¿Sabes? Como que cada que escribo, mi hija se ríe de mí porque parezco loquita mientras escribo, porque voy hablando lo que escribo, ¿no? Pero pues es que voy actuando todos los personajes. Y esa es otra cosa linda que es algo que me hizo notar Leo, que mis personajes sí tienen como su voz propia, que no todos hablan igual, ¿no? Precisamente porque estoy entendiendo la psicología de cada uno. Entonces yo creo que sí me ayuda el ser actriz para entender la escritura desde ese lugar. Oye, en ese sentido, hablando de este entendimiento que estás teniendo con tus personajes, con los personajes, ¿habrá la posibilidad de que la dirijas? No, 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 para nada. Ya tienen pensado un director. Yo así siendo súper honesta, que creo que esa es otra cosa que hemos platicado, yo soy como muy autocrítica y me gusta hacer bien mi trabajo. Yo todavía no me siento preparada para dirigir una película. ¿Pero te gustaría? A lo mejor algún día, pero sí tendría yo que meterme a estudiar intensamente dirección de cine. No creo, digo, hay gente que sí es genial y que sí solamente con haber actuado muchas películas ya pueden dirigir una película. Yo no me siento en esa situación, yo creo que sí tendría que prepararme mucho más para eso. ¿Vas a tener cierta injerencia en la posibilidad del casting, de elegir al casting? Pues puedo ser escuchada, sí, pero no decido nada. No, te lo pregunto porque yo creo sumamente importante la opinión del escritor al momento de elegir el casting, porque al fin y al cabo, y tú lo estás diciendo, cuando escribes una historia, tú imaginas a tus personajes y muchas veces los personajes ya tienen rostro, ya tienen personalidad al momento de estar escribiendo el guión, ¿no? Claro, mira, el hecho de que aquí el otro escritor sea el productor, pues es maravilloso, porque entonces ya estamos incluso pensando en qué actor nos podríamos inspirar para hacer tal personaje, que a lo mejor ese actor le podría interesar. O sea, sí es algo que ya estamos planteando desde esta primera etapa creativa. Y sí es más fácil, cuando tienes a alguien en la cabeza, sí es mucho más fácil de desarrollar mal personaje. ¿Es una comedia, te haré? Es una comedia, sí. ¿El personaje? Es una comedia más que rompe muchos estereotipos, que eso es lo que te digo, que me gustó mucho de las observaciones que nos hicieron ahora para hacer el siguiente draft. Como que Netflix tiene esa intención de oír todas las voces, de mostrar la diversidad, de romper estereotipos. Entonces eso, pues como escritor te da muchísima libertad. ¿El personaje central es un hombre o una mujer? Pues es una pareja. Es una pareja, mejor aún, ¿no? Es una pareja, sí, claro. Hablando de romper estereotipos, qué mejor desde la perspectiva de una pareja, exactamente. Sensacional. Pues me imagino que debes estar muy contenta, te debe tener muy ocupada, ¿no? Que le estás dedicando mucho tiempo ahorita de tu carrera al guión, ¿o es tu prioridad? Muchísimo. También estoy haciendo otras cosas como actriz. Ahorita justo estoy teniendo llamados de una película que se llama Los Minutos Negros, de Mario Muñoz, que tengo una participación pequeñita, que más bien es como esas cosas que acabo haciendo de cuates. Y al parecer voy a hacer otra cosa con Los Güeros muy pronto, con los que hice el cumple de la abuela y la boda de la abuela. Pero sí, la verdad es que ahorita la escritura es a lo que más energía le estoy poniendo, porque sí consume muchas horas. De pronto me descubro sentada siete, ocho horas seguidas frente a la computadora y feliz. O sea, lo único que me paro es a tomar agua y un cafecito. ¡Qué maravilla! Pero es la verdad muy apasionante, muy divertido y muy gozoso. Pues es que hay que tomarlo como un oficio. Y qué padre redescubrirse al final, ¿no, Tiare? Ay, sí, qué importante. Y es lo que hablábamos la vez pasada. También ya en los cuarentas más te vale descubrirte de nuevo, y reinventarte y ponerte retos nuevos, porque si no sería una pérdida de tiempo todo lo que aprendiste antes, ¿no? Y esto para ti, sin duda alguna, es eso, ¿no? Es un descubrir otra, te haré escanda, en otro aspecto de su carrera que también le apasiona, que es la escritura. Sí, y además, ¿sabes qué? Honrar a mi madre, porque mi madre invirtió muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo en mis talleres de escritura desde que era yo muy chiquita. Entonces, ahora que empieza a escribir profesionalmente, siento que valió la pena su esfuerzo, que no era nada más de hacer un gustito más de la nena que quería ballet, natación, karate y escritura, ¿no? Sino que realmente todas las tardes que ella tuvo que, o las noches, porque creo que ya te había yo contado que desde que tenía yo 15 años y que estaba yo estudiando ya actuación en el CEA, mi maestro de análisis de texto era Hugo Arguelles, el dramaturgo. Y entonces, los miércoles, de 10 de la noche a 1 de la mañana, él tenía un taller de dramaturgia. Y yo tenía 15 años, y yo iba al taller de dramaturgia donde mis compañeros tenían 30 años, ¿no? Y mi madre esperaba, se iba a ir a un cafecito, a un restaurancito a hacer tiempo para llevar a la niñita al taller de dramaturgia, ¿no? Como que siempre me tomo un biencebo cuando le dije quiero ser actriz, quiero ser escritora, quiero cantar, ¿no? Entonces, me encanta poder honrar el esfuerzo de mi madre ahora y sí darle el lugar que se merece a todo lo que he ido aprendiendo. Pero eso también me da gusto poderlo leer en esta tu historia, ¿no? Porque sí, es bueno tener sueños, por supuesto, y es muy bueno reinventarse también, pero es mejor aún prepararse para que esos sueños se hagan realidad, ¿no? Y que para cuando lleguen las oportunidades se puedan aprovechar de la manera más adecuada, como es tu caso, ¿no? No se trata nada más de querer ser y serlo como tal, sino hay que prepararse, Tiare. Sí, además, porque yo creo que el público se merece cosas de muy buena calidad. Las exige ahora, ¿eh? También. Sí, claro, porque ya ha tenido posibilidad de ver muchos productos muy bien hechos y ya no quiere menos. Así es, así es. Entonces, eso pues nos obliga a todos a ponernos a la altura de las cosas muy bien hechas. Muy bien. Tiare, pues, ahí te encargo, ¿no? Sí, exacto. Ahí te encargo que nos quede padrísimo, que le guste al público, que podamos platicar más adelante. Muy bien. Y te agradezco muchísimo, Javier, siempre el interés por mi trabajo y tu cariño y tu buena vibra, que como verás, da buenos resultados. Te veo pronto, Tiare. Me da muchísimo gusto que así siga siendo, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Te mando un gusto a ti y a toda la gente que nos escucha. Estoy al pendiente. Tiare Escanda, señoras y señores, hablándonos, pues, de esta producción original de Netflix que está escribiendo junto con Leo Simbrón. Ahí te... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!